La Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales abrió la averiguación previa 452-2013 por violación en contra de Ricardo de Jesús Echeverría Canul, de 22 años, originario de Cancún y de oficio a Pastero, en agravio de una menor de 13 años. Los hechos ocurrieron cerca del Parque de la Rejollada, en la Supermanzana 68, y la Policía Judicial hace un llamado a denunciar porque se sabe que no es la primera vez que el sujeto ataca a varias niñas y jovencitas de los alrededores. La madre de la agraviada señaló que su hija salió a comprar un refresco y que al salir de la tienda el presunto le ofreció fruta, diciéndole que su padre trabajaba en un centro comercial. La agraviada respondió que no y empezó a caminar. El acusado le alcanzó y jalándola del brazo la llevó al cuarto que renta, en los alrededores del parque, lugar donde con lujo de violencia abusó sexualmente de la menor, quien tras los hechos llegó a su casa y se lo confesó a su madre. Tras la denuncia, los agentes de la Policía Judicial lograron detener a Ricardo de Jesús cuando trataba de esconderse en el área verde ubicada en la Supermanzana 68. Por otra parte, dos días después, esta mañana fue identificado como Miguel Escalante Bravo, de 29 años y originario de Guatemala, el cuerpo de la persona hallada sin vida el viernes en el mismo parque. La víctima fue reconocida por su hermana, quien comentó que no tiene la documentación necesaria para poder reclamar el cuerpo de su consanguíneo. Tras de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!